Procedimiento a seguir por el rector o directivo docente. A continuación se describen los pasos que debe realizar cada rector o directivo docente para preinscribir a los docentes de cada una de las sedes y jornadas del establecimiento educativo que dirigen. Ingresar a la plataforma electrónica Evaluar para avanzar 3 a 11 a través del siguiente enlace. El usuario y contraseña es la misma que utiliza para el sistema ICFES Prisma. Al dar clic en Ingresar se tiene acceso a las funcionalidades de la plataforma Evaluar para avanzar 3 a 11. En la parte superior se debe seleccionar la opción Gestión docentes. La plataforma se cargará con la información de los docentes que se inscribieron en el año 2021. Los docentes que figuran en estado inscrito finalizaron su proceso y no deben realizar ninguna acción adicional. Los docentes que figuran con estado preinscrito deben ingresar a la plataforma y finalizar su proceso de inscripción. Para preinscribir nuevos docentes, el rector debe seleccionar la opción Agregar docente. En la ventana emergente, Datos docente, seleccionar el tipo de documento y digitar el número de documento de identidad del docente y dar clic en el botón Validar datos. El formulario validará la información ingresada. Si los datos del docente ya fueron registrados por otro establecimiento educativo sede jornada, se mostrará la información del docente. De lo contrario, deberá completar el formulario diligenciando cuidadosamente la información solicitada. Digitar los nombres y apellidos del docente que va a preinscribir y dar clic en Aceptar. Una vez seleccione la opción Aceptar, se guardará la información del docente y retornará a la pantalla Gestión docentes. Se visualizará la información del docente agregado. Se debe verificar que la información del docente agregado esté correcta. Si requiere editar la información del docente agregado, seleccione de la columna Acciones el ícono del lápiz. Es importante revisar la información de los campos diligenciados en la ventana emergente Datos docente. Una vez esté completa y verificada, dar clic en Aceptar. La acción Agregar docente debe realizarse tantas veces como docentes se requieran preinscribir en la sede jornada. Si es necesario eliminar alguno de los docentes que figuran asociados en la sede y jornada del establecimiento educativo, el rector o directivo docente debe seleccionar de la columna Acciones el ícono de la papelera. Se mostrará una ventana emergente con un mensaje de confirmación de la acción Eliminar docente. Debe confirmar la eliminación del registro del docente con la opción Aceptar. Procedimiento a seguir por el docente Una vez el rector o directivo docente del establecimiento educativo ha realizado el proceso de preinscripción de los docentes, debe informar a los docentes que pueden ingresar a la plataforma Evaluar para avanzar y finalizar el proceso de inscripción con los pasos que se muestran a continuación. Cada docente preinscrito debe ingresar a la plataforma electrónica Evaluar para avanzar 3.0 a 11 a través del siguiente enlace. Seleccionar la opción Inscripción docente Al ingresar a la opción Inscripción docente, debe seleccionar el tipo de documento y digitar el número de documento de identidad. Seleccionar la opción Validar datos. El docente debe completar los campos del formulario y diligenciar correctamente la información correspondiente al correo electrónico y número celular, pues a través de estos recibirá información que le permitirá completar su proceso de inscripción y los demás procesos para participar en Evaluar para avanzar 3.0 a 11. Una vez diligenciada toda la información marcada como obligatoria con un asterisco, se habilitará la opción Confirmar inscripción para continuar con el proceso de inscripción. La plataforma mostrará un mensaje de confirmación indicando que la inscripción del docente fue exitosa y que debe revisar el correo electrónico suministrado en el formulario para continuar con el proceso. Al correo electrónico registrado, cada docente recibirá un mensaje del ICFES en el que se envía el nombre de usuario y un enlace para que el docente pueda completar el proceso de inscripción y asignar su contraseña de ingreso a la plataforma Evaluar para avanzar 3.0 a 11. ¡Importante! El enlace tiene una vigencia de 24 horas. Si no realiza la asignación de la contraseña en este tiempo, debe ir a la plataforma Evaluar para avanzar a la opción Olvidó su contraseña. El docente debe generar su contraseña teniendo en cuenta las indicaciones. Debe ser mínimo de 8 caracteres y contener minúsculas, mayúsculas, al menos un número y un carácter especial. El botón Aceptar solo se activará si las contraseñas ingresadas son iguales y cumplen con la estructura indicada. Una vez finalizado este proceso, cada docente puede ingresar a la plataforma Evaluar para avanzar 3.0 a 11 con su usuario, que es el tipo y número de documento y la contraseña que él mismo creó. Cada docente debe ingresar a la opción Instituciones y verificar que en el listado de instituciones se visualizan todas las sedes y jornadas de él o los establecimientos educativos a los que el docente está asociado. En caso de que falte alguna sede, jornada o establecimiento educativo al que pertenezca el docente, es necesario que el rector o director de esa institución realice el proceso de preinscripción. En la página web del ICFES, en el micrositio de Evaluar para avanzar, encontrarás el manual del rector y el manual del docente, que contienen el paso a paso para realizar el proceso de inscripción. En caso de requerir soporte, puede escribir al correo evaluar para avanzar arrobaicfes.gov.co